No me lo van a creer, pero me encontré un bocho asiático Está bien chido, brother Un bocho asiático Se mames Juguitos, ¿qué pasa pues? Nada ya saben que les traigo los mejores bochos asiáticos de la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estas suscrito, suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que Youtube te mire una notificación Cada que saque un nuevo video El que tenga miedo a morir y que no nazca No Si de por si la de carne ya se siente bien calientita, brother Imagínate ese tizón No wey Ustedes y sus malas cabezas Tres días y sin dinero Y ya estoy teniendo alucinaciones No wey Bueno, si pueden, si, dense Total, la vida es corta Más para su sugar Que para ustedes Entrevistador ¿Por qué deberíamos contratarte? Yo Pues porque están contratando Pues si No pregunten mamadas Las luchonas en Veracruz Las cabezas de camarón Wey No mames No mames Cuando tu mamá te olvida en el parque Y creces No mames Que tristeza Wey Y uno acá con la ilusión de ser papá Vine por un elotito y salí bien loco Toque y pase Ah, no mames Antes eran más discretos Wey Ahora ya se descaran Me dijo que le gustan operadas Y le dije que tenía tres cesáreas Y me bloqueó Tres No mames Digo no juzgo Pero qué dolor Wey No mames A mí me operaron del apéndice Wey Sufrí bien gacho Ahora qué quieres ¿Cómo está el niño? ¿Puedo ir a verlo? ¿No que solo querías ver al niño? ¿Te la saco? No Pero no me mientas No me mientas Lo rico Wey Cuéntame más de ti hermosa Tengo seis hijos Ya llegará el indicado Bueno te digo que se me está descargando el celular Cuídate Seis wey No mames Yo con pedos puedo conmigo mismo Cuando me dicen que están luchando por la relación Y si wey La morra que se parece a su papá No mames Se vende ropa y zapatos De niña Hombre y mujer Barata Ah cabrón Pues qué tipo de ropa será wey No me voy a decir algo Pero mejor no Se han dado cuenta que ningún hombre de hombre termina con I latina Ignacio Ah no dice No mames Aparte se responde el solito Ah no Que crack Saben si le puedo dar tostadas de aguachile a mi bebé recién nacido de seis días Yo creo que sí No wey No wey no digan mamadas wey No lo hagan Que autoconsumo ni que nada Trae cinco kilos mamón Ah la bestia wey Oh pues si le atizas rico eh ¿Qué tienes? Nada Oh Que la chingada wey Sácalo de tu ronco pecho Hay que ayudar a los que más lo necesitan No no mames No wey Yo no haría eso La neta Cuando eres feo Pero tienes ojos bonitos No te tocaba carnal El carnal Bien acrobático wey Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¿Cómo se llamaba esa peli wey? Fui al hotel a bañarme Porque no hay agua en mi casa Seguramente wey Cuando llego al trabajo y empiezan con su pedidera de cosas Ah como chingan eh Cuando tu jefa surta en el sams Cuando llegas del jale y no están hechas las de harina pa'l muñeco ¿Quién madre se toma una foto así de boda wey? Y encima ¿Quién madres lo permite? Wey pero que nos compren una botella y pasen por nosotras en carro Le iba a decir que me pasara un paquete de servilletas Pero no lo quiero despertar Ya que tal que durmió muy mal A ver si aquel ya me depositó Tengo ganas de unas cervezas Si no No lo dejo ver a los niños Me molesta mucho que usen a los bebés como botines wey Digo botines Yo regaño a mi perro por comer pasto Un señor que salió de la nada Así se desparasitan ellos El machete wey Cuando pides a la bella Y te dan a Tarzán No pues aguas que ahí trae el puñal A ojito eh juguitos Cuando a la Fiona se le junta el ganado afuera de su casa No manches mija Eso en lugar de ganado parece más anexo Limpieza de closets nenis Voy a sacar una ropita marca Chain Semi nueva wey Ah no mames Me dolieron hasta los ojos con C wey Y con B wey Semi nueva Solo sus odos puestas sin detalles No mames Llegó el momento de liberar a este bebé Aunque es una sopladita wey El profesor Voy a revisar libretas Mi libreta Vamos a vernos hoy No amor Ya nos vimos un chingo Jajajaja Vamos hay que ser sinceros Volverte a ver después de cómo me trataste Jaja ¿Cuándo? ¿Qué? Conozco a alguien eh Mi mamá Qué raro que tiren cohetes en estas fechas ¿No? Un cabrón baleado en la esquina Bueno Ya pagué la renta Por lo menos ya tengo donde pasar hambre ¿Qué prefieren juguetos? ¿Pasar hambre o no tener donde dormir wey? Yo preferiría pasar hambre El físico atrae Pero que te manipule Te aleje de tus amigos Y dude de todo lo que le dices Enamora El marihuana El marihuana Metiéndose a la reta Porque viene la chota Más vale que lo crean deportista ¿No wey? A huevo No sé por qué necesito Acta de nacimiento Les juro que sí nací La prueba es que aquí estoy Ser adulto fue el deseo más pendejo Que tuve de niño No mames Sí wey ¿Quién es esa que te manda tantos mensajes? Yo todo fiel Pero asustado Banda Según mi foto ¿Qué consumo? Es todo carnal Como el Stevie wey Sí wey Busco novio que sea inteligente La cintura para arriba No importa que la cintura para abajo Sea burro La bestia Atraviesa Si no se las van a quedar ¿Para qué las embarazan? No mames Sistema de apartado Padre Santo No wey No wey Yo llegando al jale Con todos los ánimos Del mundo Suena No me quiero bañar De Tatiana Yo automáticamente Wey Mi canción Así de metida Estás en mi corazón Mi amor Chiquitita Cosita Delis Es tu tío El Mascatruza Wey El Mascatruza No vamos Trae una tangota Wey Wey El perro de la calle Viendo como se me cayó Mi kilo de tortillas No Ahora si vas a desayunar Yo dándome Divierte No mames Si soy Cuando tomo café Para que se me quite El sueño Y me da chorrillo Wey Tuve que pagar El pasaje completo Del oso Y todavía Pregunta Si te quiero Hora de salida En mi trabajo Tres de la tarde Yo a las Dos cincuenta y nueve Comprame unas papas Cuya yo Ya me enfadé De las chopitas Tiene un chingo Que no como sopa Maruchan Se me antojan Mi mamá Mira Ya están contratando Yo ¿Dónde? No veo En la oficina En el toquín Oye Regio ¿Qué horas son? Espérame Wey Está bonito Mi mamá No creo que se pierda Ya está grande Yo en un camión Que no era Su mochila Del Pikachu Wey Está bien bonita Esos brownies Ni pegan Tú y tus compas Durante cuatro días Los de la beca ¿Cuánto paga Usted de luz? Yo ¿A poco El sol cobra? Su carita Wey Está bien bonito ¿Ya estás en el tianguis Vendiendo? Ya Pero no he vendido Nada Pero qué tal La pisteadera Wey Un día eres joven Y al otro A huevo Pal kilo El de recursos humanos No puedes venir Tomando al trabajo Yo ¿A poco Si muy verga? ¿Para cuándo Me aumento? Todos hemos sido Pilar Montenegro Alguna vez Fuera de control Pilar Montenegro Y su borrachera De dos días Que ni la ropa Se cambió Se solicita Fantasma Para espantar En terreno baldío Jornada de ocho horas Seguro contra exorcismos Prestaciones de almas Requisitos Mínimo cinco años De experiencia Certificado De función original Más dos copias No mames Se ve elaborado Junta a solicitud De trabajo Certificado De residencia En el más allá No mames En una relación Desde hoy Con la persona Que está leyendo esto Salúdame mi amor Les juro Es la última Pendejada Que comparto No mames Se ve que está Durmiendo bien rico Güey Antes era un ser De luz Pero pasaron Cosas Llego a mi casa Oliendo a otro perro Mi perro Cuando ya lo hace Sin que se lo pidas Un día Estás llorando Por el caca Saco Con las matracas Y al otro Estás con un europeo Hermoso De dos metros Que te lleva Aventos Old money Güey Que hueva Que hueva Estas morras Que presumen A sus vatos Por su nacionalidad Nada más Esto es prueba Irrefutable Del maldito Tercermundismo Güey Pues al chile No sé que hice Pero lléveme Bien triste Güey No mames Si no trae Ni para Emplacar su moto Que va a traer Para Para ofrecer Pinche mordida Los piojos En Veracruz Aparte están bien grandotes Oye pues yo creo que Esa como unas Tres chupadas Te desangran No Güey Si ya la gente Se anda poniendo Pollos en la cabeza Ni modo que no se pongan Unas jaivas Juguitos Que pasa pues Nada ya saben Que les traigo Los mejores Piojos Jarochos De la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían Bastante Por cierto Si no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que youtube Te mire una notificación Cada que saque Un nuevo video La casa De la familia Carrillo Ni como Fallar No Si la gente Te dice Eh güey No doy con tu casa Es que si De plan Están muy güeyes Ah perro Traes la bici Polarizada No Con toda la pincha Actitud Padrino Alguien sabe por qué mi bebé no ha metido ni un gol Tiene dos días de nacido No mames Agüemo wey Cuando el chavo saludó al papa Juan Pablo se quitó la gorra Rápido para demostrar Que no era un niño Si no se lo cul... Ya no lo dejan salir A la madre No 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 chavito Cuando mientes en tu currículum Pero ya te dieron el jale De tigre wey El perrito No mames Que ternura wey Cuando traes un sonidazo Pero en la transmisión Su cara wey Es como cuando te dice que no le baja Padre santo Ya mija Cada rato pones que ¿Quién para ir por un elote? Ya se zurrar pura maseca Para unas pinches memelas mi amor Unas enchiladitas huastecas Yo friegue y friegue que quiere ir al norte Yo en el desierto No mames Como duelen esas madres Aparte Están enormes wey No mames Degradado Desgraciado Aunque te hubiera cobrado dos pesos Que pinche estafa wey Parece mina wey Parece mina canadiense wey Su teléfono se apagará en 30 segundos Mi cargador Mételo Apúrate Oh Loco Se parece a este ¿Cómo se llama wey? A la de La ruca esta De los pinches Como Ay wey Se me fue el pinche nombre De los caballeros del zodiaco wey La Saori La Saori Guadalupe Oye ¿Por qué me dejaste de hablar Cuando te dije que era trans? ¿No dijiste que estaba muy bonita? No mames No Vosotros en su lugar hasta le hablan más wey Se te cayó el anillo de compromiso bro No mames He vuelto a creer en el amor Oye Oye pero cada vez hacen los estuches más raros ¿No? Oye es que pinche dedote ha de tener tu novia wey Es la del meme anterior No mames Tener pulseritas con alguien Vámonos al bote wey No mames Yo viendo todo lo que me ahorré Porque abandoné a mis hijos No mames Al chile eso no es de hombres Ahorita les voy a preparar un rico pollo No Sácate a la verga Que puto asco wey Aparte wey pinche pollo lleno de plumas wey No mames Todo mal por donde lo veas Ni modo mijo Para que andas abriendo cosas en bodega Urrera Mañana voy por ti Ah pinche chamaco wey Vámonos wey Un ratito a los separos ¿Has probado de perrito? Sí En Tacubaya Cinco tacos por veinte De guaguacoa De resweiler Al pastor alemán No mames Yo tengo una anécdota Sí padrinos Luego se las contaré El mecánico ¿Qué le pasó a su carro güerito? Yo Chale Hay un ruidito en la transmisión Salud Cuando estoy en la comida china Y escucho que ladran No mames Ya ven por eso no lo pidan a término medio Pídenlo bien cosido El changuillo wey No mames Jóvenes innovando la política Virgen y honesto No puedo confiar mi voto a alguien que es virgen Si no lucha ni por culiar Mucho menos va a luchar por los derechos del pueblo La verdad wey Pues wey la verdad sí Me siento estafado No mames No si que robo wey Hay personas que te dan energía Y otros que te la chupan Yo prefiero que me la chupe No pues sí wey la verdad sí Yo viendo si no le pasó nada a mi moto Pobre cabrón A mi me gustan bastante las motos Pero nunca tendría una wey Cubas Micheladas Las dos tienen lo suyo wey Cuando ya estás a punto de terminar Y el princeso baja a las revoluciones ¡Acelera perro! A mi no me llames por mi nombre A mi dime rimel barato Porque voy a correrme en tu cara Es un gran apodo wey Vendo chicharrones preparados en 35 varos Con lo caro que está todo wey Yo creo que hasta es un precio justo Cuando ya acabó el partido Y escuchas a tu equipo decir Hay que reforzar la portería Para el otro torneo El inmortal Jorge Campos Problemas sociales y económicos De mi país y mi familia Akira Toriyama Mi infancia Sí wey Descansa en paz Lo quiero mucho Las cacotas que te has de aventar Deben de ser un orgullo de la nación Muchas felicidades por el reto No mamen A ver wey En la cabeza de quien cabe Imaginarse a alguien Cagar mientras está comiendo wey Por qué chingados Yo en el gimnasio Echándome un preentreno Qué rico wey Cuando me estoy pedorreando en una esquina Y se me acerca alguien Aléjate Huele a peligro aquí Cuidado Veo panadería Y freno Por fin Después de 2356 puntos Y 20 años cotizando Se logró Gracias Infonavit Y te la dieron muy grande Eres el mejor amante No mames Gran piropo Pero oye Mejor mándame un mensaje Oye Vamos a hacer una reunión De excompañeros Solo que no traigas tus chelas Es algo tranquilo Siempre te pones pedo Y asustas a nuestros hijos No Qué vergüenza wey Si eres de estas personas Deberías considerar mejor Dejar de pistear A una fiesta asistieron 17 personas Carola bailó con 6 muchachos Silvia con 7 Mireia con 8 Y así sucesivamente Hasta llegar a Rita Quien bailó con todos los muchachos ¿Cuántos muchachos sabía en la fiesta? No sé Pero son bien lobas No mames O aparte el que la escribió Tiene como 8 años No mames Tan cabrón wey Como cuando no te sale el corte que querías ¿Y qué corte era este wey? ¿De wafle o qué? Cuando no hay nada que hacer Y entra tu jefe ¿Puedo pasar? Sí Pero quítate las chanclas Porque estoy trapeando ¿O qué? No mames Mejor hubieras entrado con tenis Tan más limpios que tus patrullas Si no me quisiste así No me busques cuando esté así No Vinche fey Bien chingonzote Hoy conocí la envidia No Pues lo rico Padre santo Amor Me atropellaron en la moto Mi rucaleta Por eso Pero ya vienes Si me pasó wey Nadie Absolutamente nadie Un bro llegando a la peda Con la ex de su cuate Tu compa después de 5 cervezas Como cuando me dicen La chava de las plantas Tomó muchos estrógenos El chavito Tremendo A quien tuvieras Pero ando a pie Mejor hubiera dejado A los dinosaurios Tal vez wey Pensé que si Vamos a andar No mames Te besaste una ruca En frente de mi Pero pues no éramos nada Mi amor Como cuando está haciendo Un calor infernal Y ves que tu mamá Hizo cocido de res No mames Que rico wey Con chilito Este Ahí picadito Y cebollita Paralelismo cinematográfico Esta Que película es wey O serie Es que yo La verdad wey De gente De anime Y esas cosas No wey Casi me atoro Yo solo wey No mames Así es patrón Llegué tarde a la chamba Porque me desvelé Llorando Porque murió Goku Si wey Mi chicola De 5 litros Mi tío El menos machista Felicidades en su día A Siri y Alexa Las únicas mujeres Que escuchan a los hombres Y además Les hacen caso Madre de Dios No mames Día soleado Tengo trabajo Una bonita familia Le debo 35 mil pesos Al banco La vida es bella Pues este es el departamento 9 mil al mes Necesito 4 avales 3 depósitos Comprobante de ingresos No menor a 25 mil pesos Al mes 3 medallas olímpicas Y 2 maestrías No mames Estás loco Joto de Maluma Y Camilo Unos años atrás No mames Si es cierto esto wey Aunque por su culpa Nos echaran del jardín Del Edén Feliz día de la mujer Ustedes se andan Festejés Digo este Felicitando a las mujeres Wey El próximo año Los chistes Serán sobre ti Iphone 11 Iphone 12 No mames Yo me quedé en el 6 Yo El día de mi boda Oye pero Pero por qué tan elegante Ya regresó el calor Va a subir la luz No a ver La luz se mantiene igual wey Pero obviamente ocupas más Campo 10 mil pesos al mes La casa se limpia sola ¿O qué? En la ciudad Por 40 mil al mes Puedes dormir en mi caja Suena tentador Vinche gente Un niño me pregunta ¿Cuánto es 3 cuartos Más 1 octavo? Yo con 24 años Pórtense bien Y si se portan mal Me invitan Vinches memes de señor wey Me maman estos Nadie Las familias En los botes Del shampoo capris ¿Qué pedo con el Francis wey? No mames Todos se ven bien raros ¿Estás dormido? No tengo sueño ¿Me haces el chupamatracas? Ah Mira dormida wey Solo pido una cosa Cuando muera Y es que hay gatel en el Este creo que ya lo había puesto Para ver a mis águilas No mames Wey Este yo lo Creo que lo puse Antes de que falleciera Toriyama No mames Memes premonitorios El mueble El mueble que me dejó La abuela El mueble que le dejaré A mis nietos Esa madre no es Ni mueble wey Mi compa La novia Señores Buenas tardes Yo antes era asaltante Pero ya me rehabilité Ahora me subo a los buses A cantar reggaetón Joven Y si mejor nos asalta Oye Oye Porque ese señor Se parece a Vicente Fernández Cuando tu amigo Baja el vidrio Que ya no sube Cuando las amigas Se comentan las fotos Hermosa Me ganas Mi Gilbertona Descansa en paz ¿Cómo le explicamos esto A los extraterrestres? No mames Don pendejo Ay no No mames Mi suegra Pero que bonitos cuadros Me gustaría uno Yo en corto Yo cada mañana Cazando buenos memes Para alegrarles el día Así soy ese Juguitos Atender la tienda Es mi pasión Quisiera estar como el Firulais y el milaneso En otra dimensión Y bien alterado No Cuando dicen que esas madres No pegan No No mames Rompieron la Matrix Los bikers De ya saben Donde Oye Esto si les tendría miedo No Cuidado que te agarren Los del tránsito Porque si no La mordida Las va a dar Ojeito Padre santo Juguitos ¿Qué pasa? Pues Ya saben Que les traigo Los mejores bikers Veracruzanos Era una gran caricatura Además De la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían bastante Por cierto Si no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te enviara notificación Cada que saque Un nuevo video Hasta que por fin Veo a un niño Sin tablet Oye Ya no lo dejen Jugar con el resistol Güey ¿Qué tal? La chelita Ahí al lado Padrino Ufa Güey Lomero Pinche Sabroso No mi jefe El carro Si trae varios detalles El distribuidor Ya no distribuye El alternador Ya no alterna La banda Ya no toca El pistón Ya no pistea Ahorita Le meo la llanta Y vemos Que hace El alternador Ya no alterna El perrito Yo me quejo Del calor Un jarocho Que salió De una lata De atún En Veracruz Hace más Este güey ¿Dónde salen Piratas del Caribe? ¿O dónde? Oppenheimer Arrasa con todo En 2024 En 1904 No mames Y si güey Si fue güey Fingió ser Cristiano Ronaldo Y se acostó Con 46 hombres No mames Tres en uno Limpia Rasca Y peina Ufa güey Lo rico Padre santo Amas con juguitos Pero es por fuera No por dentro Ya los vi Pinches mañosos Sala verga Con chefcito Incluido Ah no mames No güey No güey ¿Sabes cuál es La diferencia Entre Rexona Y tu papá Chale güey Qué feo No güey Si quiere ir Con una vidente Tengo que sacar cita Güey Ya sabe Que voy a ir Esta es una pregunta Bastante válida De hecho Corazón de mole De melón Es porque soy Prieta ¿Verdad? Güey Qué rico El molito Enjalpa Vagina Ah cabrón Ya se pusieron Muy raras Las campañas No Pues lo rico No anden antojando Alguien sabe Si un bebé De seis meses Puede ser Aval De un préstamo No mames Solamente Si ya está Bautizado Si güey Yo espero que pronto Me llamen Del jale Que solicité La de recursos Humanos Estoy comiendo Arriba de un currículum Que vinieron a dejar No mames A un señor A un señor Le cobraban Tres mil pesos Por arreglar Este detalle Y yo con quinientos Lo dejé Al putazo Prácticamente Solo cobré La vuelta No mames No Pues si quedó chido La morra Que se llama Pilar Que tono de labial Será ese Mi tío Sabías que esos polvos Te hacen daño Si güey Güey Como se pone La cerveza En la panza No mames Güey Pero esta Esta gente Deja de pistear Un mes Y bajan Como cien kilos Güey Cosmo y Wanda Piensan que uno Es pendejo Su moto Oye Porque le pintaría Las llantas También de verde Güey No mames Don Que detallazo No mames Este si es un caballero Güey Le esta acercando Ahí el vaporruf Para la congestión Nasal Güey No mames Candidatos a ganar La Premier League Manchester City Arsenal Liverpool Mi tío saliendo De mi cuarto Mucho cuidado Con el Manchester United Mi tío saliendo De mi cuarto No güey Que turbio Lloviendo el pago mínimo Para no generar intereses Todo indica Que ya valí Verga Dice mi mamá Que vayas a la cocina Y le expliques Por qué un pepino Huele a caca No mames No güey No creí vivir Más de 20 años Ahorita ya es meramente Improvisación Es como desde los 15 Güey Con este calor Se antoja ir a las albercas Pero ahogarse Y estoy hasta la verga Cosas que más he dicho Este año Adiós Hola Si Si Pumas Perra joya El don Beto Hola Generación de Cristal Les presento Los puertos Macho y Hembra Le dicen Macho y Hembra Porque decir Puerto HDMI Es mucho esfuerzo HDMI dice No mames HDMI Wey Tráeme un doctor Pepper Ten güey No mames Pinche Pepper No mames Se muere Yo el primer día de trabajo Haciendo corte de caja Si sería este yo Wey Yo escuchándole un ruido nuevo Al carro No mames Dios me libre Yo de tóxica Como vas a usar binoculares Esa distancia Mija Mejor ve al oftalmólogo Cuando me asciendan Gerente general De todo el pinche pedo A la madre Entonces Si si Alexis Tu y tu pinche indiferencia Siempre Simón Ya Adiós No verás a tu hija Hago otra Oye pero A ver la niña Que tiene Wey Usted déjese querer El dinosaurio Un jalecito Más terminado Los clientes Nos respaldan No mames Yo mismo Pude haberle echado lodo Voy a ver Si ya se congeló Mi paleta Payaso No Por qué le harías Este crimen A alguien Wey Mejor te hubieras Comprado unas cortinas Mi bro No mames Cada vaso de esos Cuesta como 600 baros No Madre santa Wey No Wey No mames Si existe este grupo Wey El profesor Voy a revisar Libretas Mi libreta Con razón Sentí que vibraba Poquito Chechipotote Wey Esto es peligrosísimo Cuando tienes Dos cuentas De Facebook Y te agregas A ti mismo Se acerca El día Del hombre Que les gusta Aparte de Querer tener 10 mujeres A la vez Pues nada más Eso Me pagan 2000 pesos Mi mamá Dame mínimo 1999 Si quieres Seguir viviendo Aquí Caminando Por la calle Siempre Peligroso Roleota De mi Cypress Hill Mi cabeza De tanto pensar En las deudas Que tengo Que pagar No mames No wey Metas Con amigos Me vas a acompañar Mañana Si Ni sabes a donde Pero si Eso Eso chingado Feliz Por triste Fuera Por dentro Si un día Me extrañas Y no sabes Cómo volver A hablar Conmigo Llama Maste Oye wey No se te vaya A calentar Tu caguama ¿Cuál caguama? Pues es lo que digo Ya estuviéramos Echándonos Unas Cuando te dice Me voy a bañar Y tú le dices A ver Y te dice Espera Se confirma Que a Jaime Barrea Le dieron Un levantón De riata Este wey Es un periodista Su hija Hizo un desmadre Porque según Lo levantaron Wey Y andaba De cabrón Wey Se fue Con una Bueno No se que sea Wey Pero se fue A disfrutar De los placeres Más bajunos Y carnales Mi novia Llegó a una Juntada Con amigas A las 5 De la mañana Y se metió A bañar No Mames No Wey No Wey Se fue A una juntada Pero de pinches Ombligos Wey No Mames Mi hermano Se quedó Sin estropajo Y lleva una semana Usando un saco De naranjas Sin problema Pues es el mismo Principio No Gracias por publicar Que ya es marzo Yo pensaba Que era navidad Frases que José José Nunca dijo Así es bro Yo de niño Miraba Mucha lucha Era una gran Caricatura Wey Solo un episodio Más Si fui Wey Nadie Los vestidores De fútbol Pinche Canelazo No Mames Bien Oxidado Mi brother Fingió Ser Gignac Y se acostó Con 47 Me encantan Estos memes Wey Aparte Wey Se parece Un chingo Es igualito Cabrón Te imaginas Hacer uso De tu parecido Para esto Wey Sácame una Así Como que no me doy Cuenta Soldado Dodoria Dragon Ball Z Año 1991 Si se parece Estudiar Cinco años Una carrera Para terminar Contemplando La idea De irte a Barrer pisos A otro País Porque te Van a Pagar Mejor Yo y mi compadre Viendo la marcha Feminista Mientras que mi mujer Está preparando La cena Valen Verga Wey Están bien Tendejos Wey No mames Ayuden Cabrones Yo en la peda Viendo como se dan A mi amiga En el baño O viendo O escuchando Wey Si estás viendo Pues ya mejor Métete También Aguapúrense Me estoy cagando Cuando te corre Tu vato Pero el colchón Es tuyo Cuando aceptas Un triate Pero tu novio Solo le está dando A la otra Nada más Te invito a ver Wey Que triste Cuando mientes En tu currículum Pero aprendes Rápido Mis respetos Para el que esté Culeando Con este calor No mames El profe De educación Física Corran Corran Bajen esa panza Jóvenes El profe Amo mi soltería Pero a veces Hace falta Un Siempre es la misma Mamada Contigo Si tu chiquistriquis Fuera nota musical Te lo dejaría Relamido Lo que me llega Lo que me llega a la mente Cuando mi amigo El mujeriego Me dice Que no sabe Que hacer No wey Juguitos Esos son todos Los memes Por hoy Muchas gracias Por ver Si te gustó El video Estaría super cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos Y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que youtube Te mire una notificación Cada que saque Un nuevo video Hasta luego Camifuera Pica la campanita